Buenas, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar un par de ajustes que podemos hacer cuando nuestro teléfono nos va excesivamente lento. Con ellos mejoraremos el rendimiento y haremos que vaya un poco más ágil. Para ello tenemos que ir a ajustes. Dentro de ajustes tenemos general, accesibilidad y aquí la primera de ellos es reducir el movimiento. Tenemos que tenerla en verde, puesta. La segunda de ellos tendríamos que ir a aumentar contraste y tener en verde reducir transparencia. También activada. De esta forma ayudaremos a que nuestro teléfono, como hemos dicho, vaya un poquito mejor. Espero que os haya sido útil. Darnos un me gusta, suscribiros a nuestro canal y también podéis seguirnos en nuestra página de Facebook. Gracias.